Esta semana, con el inicio del curso judicial, escucharemos muchas promesas y muchas excusas. Después de casi cuatro años de retraso para la renovación del poder de los jueces, después de varias amonestaciones por parte de la Comisión Europea, PP y PSOE están obligados a cambiar la ley y a dejarse de monsergas. Tenemos que exigir a los partidos mayoritarios que asuman su responsabilidad y que se dejen de enredos y de imposturas. En lo que interesa al Gobierno, bien que corre para sacar legislación. Lo vemos cada día. Y la principal causa del bloqueo de la renovación del poder de los jueces ha sido siempre política, nunca legal. Con esta situación se perjudica a los ciudadanos, se perjudica el funcionamiento de la justicia y la calidad del Estado de Derecho. Porque, politizándolo, hay jueces que deberán favores a personas con mucho poder, a los que tal vez tendrían que devolver dicho favor en el futuro. Y, por otra parte, hay togas que se manchan en el polvo del camino con entusiasmo. Pensemos que la falta de defensa de la justicia y la adjudicatura se ve con más claridad en Cataluña, donde el acoso y señalamiento de jueces, no afines al separatismo, no ha tenido enfrente al Gobierno. Para protegerles, por el contrario, han pactado retorcidamente con los prevaricadores del Gobierno catalán. En Cataluña, los ciudadanos no tienen protección posible de sus derechos civiles frente al régimen ultraidentitario catalán. A eso hemos llegado. A la imposibilidad de justicia efectiva y protectora. Es un verdadero disparate. Por eso, esta semana, el jueves, que se celebra en Bruselas la reunión de control del Estado de Derecho de España, lo decente sería que el Gobierno de España asumiera compromisos sobre los puntos preocupantes que la Comisión Europea señaló en julio y en los últimos tres ejercicios de revisión. Otra cosa demostraría nuevamente que el Gobierno de Sánchez no está a la altura de las necesidades de la democracia española. Gracias por ver el video.